Como le digo al corazón, que sin ti estoy perdiendo la razón Como le digo que mañana no estarás, y que contigo se ha marchado mi ilusión Ponte a iré, pero baby dame un poco, de esos besos que ya no puedo olvidar Sé que sueno algo loco, y aunque te has ido no te dejaré de amar Dime si tú piensas en mí, como yo pienso en ti, si hoy te amo es porque así lo decidí Quiero que seas mía, si tú te vas a una guerra perdida, si no tengo tu amor soy como un barco a la deriva Desde que te has ido no he podido olvidarte, siempre que lo intento solo acabo recordándote Prisionero de lo que pudo ser y no fue Porque nunca tuve el valor suficiente para amarte, de mi fracaso siempre acababa culpándote Pero me di cuenta de que me tocó perder Y te pido perdón, por todos me cerraré si fallas Solo te pido que nunca te vayas, vivir sin que es una eternidad Y te pido perdón, porque nunca supe valorarte Cuando más debería de amarte, y todo por mi inseguridad Dime si tú piensas en mí, como yo pienso en ti, si hoy te amo es porque así lo decidí Quiero que seas mía, si tú te vas a una guerra perdida, si no tengo tu amor soy como un barco a la deriva Te marchaste sin decirme nada, y con mis locos pero tu llamabas Esa llamada que nunca llegaba, porque muy tarde fue cuando me di cuenta que te amaba Que lo sentí en mi interior pero no resonaba Sé que tu amor con mi dejaron sin capice, hoy me arrepiento todo el daño que te hice A la verdad siempre tuve lo que quise pero ahora mi luz ha convertido en un eclipse Pero baby dame un poco, esos besos que ya no puedo olvidar Sé que sueno algo loco, y aunque te has ido no te dejaré de amar Dime si tú piensas en mí, como yo pienso en ti, si hoy te amo es porque así lo decidí Quiero que seas mía, si tú te vas a una guerra perdida, si no tengo tu amor soy como un barco a la deriva Quiero compadre, quiero, te iré, te iré, sé de ti, ahora vine a usar el prototipo ¡Suscríbete al canal!